Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La Galería Maître Albert aquí en París inaugura el próximo 29 de septiembre una gran exposición de la escultora argentina Marcela Gómez que con el título de El tiempo no existe celebra sus 30 años de trabajo artístico. La Galería Maître La Galería Maître Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de esos 30 años en el mundo de las artes plásticas Marcela Gómez ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes Marcela. Hola Jordi. Y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Un placer. Permíteme que explique ante todo que has nacido en la ciudad argentina de Rosario pero que desde hace 40 años vives y trabajas aquí en Francia. Tenías 16 años cuando llegas a Francia. Era para reunirte con tu madre que se había visto obligada a exiliarse por la dictadura de la Argentina. Muchos artistas se vieron obligados a exiliarse. Fue una pérdida terrible para América Latina. Sí, los artistas, los pensadores, la gente pensante que tenía su crítica o lo que tenía que hacer, se tuvo que ir. Al mismo tiempo muy enriquecedor para Europa, ¿no? Sí, aparte de todo tipo de arte. O sea, hay muchos músicos, mucha gente de teatro, cineastas plásticos, cantidad. Muchos a Francia, pero no solamente, a Europa en general. Coincidió con la llegada al poder de François Mitterrand, del socialismo en Francia. Que fue maravilloso. Y que abrió los brazos precisamente a tanta gente. Sí, 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 yo digo siempre, y yo estoy muy agradecida a Francia como nos recibió, con realmente los brazos abiertos, pidiendo, preguntando qué les hace falta, qué necesitan. Es otro mundo. Hoy, como vemos ahora, lo que pasa con la gente que está huyendo, la guerra también, ya no es muy diferente. El mundo cambió, no solamente Francia. El mundo cambió. Exactamente. ¿Tienes orígenes franceses? Es cierto que tu abuela era francesa emigrada a Argentina y que fundó la Alianza Francesa de Córdoba. Sí, exactamente, es cierto. Louise Henrietta, Limousin, una gran mera. ¿Llegaste a conocerla? Poquito, sí, ella murió cuando yo era, no sé, que tendría seis años. O sea, tengo un recuerdo que cuando cantaba en francés, nos cantaba siempre, querían, nos enseñaba. Y hay cosas que quedaron. Y llegamos a Francia, ya te lo conté en otra visita que hice aquí, que nosotros, todos los hijos de mi madre, llegamos a Francia, a Pau, al sur, donde ella había estudiado. Una casualidad total. Increíble, ¿no? Increíble, sí, increíble. Al lado de los Pirineos, y muy lejos del santuario de Lourdes, ¿no? Sí, muy cerquita de Lourdes, sí, sí. ¿Lo visitabas o no? No, no ibas muy lejos a beber agua de Lourdes. Sí, de una vez, sí. Marcela, Marcela, vas a estudiar Bellas Artes en la Universidad de París, París 8. ¿Qué es lo que te llevó a la universidad y no a una escuela de Bellas Artes o a talleres de pintura, por ejemplo? Sí, mira, simplemente que yo estaba bastante recién llegada a Francia, hacía apenas tres años cuando empecé la facultad. Y mi madre no conocía bien los diferentes tipos de carreras que podía haber para aconsejarme. Y en realidad tenía un amigo que estaba en la facultad. Y por eso fui, por este amigo. Me faltó información, digamos, simplemente. Porque en la universidad, digamos que el arte se ve como algo más intelectual, menos práctico que la escuela de Bellas Artes. Sí, igual había algunos cursos prácticos. La mayor parte eran efectivamente análisis, qué sé yo. Pero ahí conocí a una persona que fue muy importante para mí, el escultor venezolano Asdrúal Colmenares. Estuvo con nosotros hace un par de años, creo. Sí, 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 que tiene ya, no sé, como 84, 85 años. Pero una lucidez, una lucidez envidiable. Maravillosa persona, increíble, moderno, actual, siempre en lo de hoy, en el arte de hoy, curioso. Siempre curioso, es increíble. Y ese hombre me ayudó mucho. Me ayudó, me reconfortó como una joven que quería hacer arte, diciéndome que sí, que lo que yo estaba haciendo era valioso, que había un potencial. Y me ayudó también, me llevó a exponer a Venezuela, en las muestras que la organizaba aquí en París también. ¿Es el que te hace escultora? ¿Es el que me hace escultora? Yo empecé dibujando, empecé dibujando con el papel, papel en grandes dimensiones, de mi talle, así, grande. Y luego, paso a la escultura, ¿por qué? Porque me metí con la cuestión del espacio, el espacio galáctico, el espacio de las estrellas. Fascinada por los agujeros negros y las cosas invisibles. Yo tenía una idea de poder darle una imagen al invisible, eso me interesaba. Al principio fue eso. Y fascinada por esa inmensidad, esa dificultad de llegar a conocer algo tan grande, con respecto a nosotros tan pequeños. ¿Te sientes heredera, de alguna manera, del arte geométrico venezolano o latinoamericano? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. ¿Alsú al combinar este? Sí, sí, aunque él tiene su, por supuesto es muy geométrico lo de él, pero se sale también de la geometría. Yo también, él es una persona que quizás me enseñó a jugar justamente con esas cosas. La geometría para mí es pureza, es belleza y realmente, pero hay que ponerle, siempre yo le busco una, algo que sea, que venga a destabilizar un poquito eso para darle como una tensión. Astruval también hace eso, yo creo que lo aprendí de él, a eso. Marcela, volviendo a la exposición que inauguras aquí en París, en la Galería Metralbert, tu interés por la astrofísica y el universo y los agujeros negros, me contabas, viene de lejos, ¿no? Me gustaría que dices una escena de una película de Woody Allen. Está deprimido, y cuando está deprimido no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Díselo al doctor Elliker. Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído? El universo se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo, y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? ¡Brooklyn está aquí, y Brooklyn no se expande! Y no lo hará en billones de años, Salvi. Es por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí. ¿Eh? ¿Eh? Marcela, puede ser angustioso esa idea de la inmensidad del universo, miles y miles de millones de galaxias en las que hay miles y millones de estrellas, que además están en expansión. Y maravilloso también. Todo eso que existe no lo vamos a conocer. Igual estamos acá muy de paso, ya lo sabemos, y pasa muy rápido. Ese tiempo que no existe pasa rápido. ¿Crees que estamos solos en el universo? No, yo no creo. ¿O hay otros locos como nosotros? No, como nosotros no sé. No, no creo, no creo. Espero que no. Cuéntanos, ¿qué sensaciones tratas de comunicar al espectador cuando entra en una sala para ver una de tus obras como la que expusiste en la Casa de América Latina aquí en París? ¿La del hilo luminoso? ¿En gravidez? En gravidez. En gravidez, que te hicimos la imagen. Ah, esa experiencia con la instalación en gravidez fue muy particular porque estaba realmente en el oscuro total, 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 total. A veces se veía solamente el hilo. Entonces a nivel sensorial era muy fuerte lo que la gente sentía. Hasta podía haber vértigo, sensación de vértigo, sensación de felicidad. De liviandad. Y bueno, también cosas menos quizás agradables. Pero en todo caso que cuestionan. Cuestionan. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Cómo es este espacio? No se entendía bien. Uno no sabía dónde estaba en realidad. Y a mí me interesa eso. ¿Acabó levitando a alguno de tus espectadores? No, ¿eh? Tu exposición actual que vas a inaugurar dentro de unos días lleva el título, el nombre del tiempo no existe. Sin embargo, el espacio es necesario, ¿no? Sobre todo para un escultor si el tiempo no existe, ¿no? Claro. Mira, el tiempo no existe. ¿Por qué yo llamé a esta hora de esa manera después de estos 30 años de trabajo y 40 años de vivir aquí en Francia? Acordándome de un amigo muy, muy querido que no está allá, que me decía siempre cuando yo me venía para acá para volver a Francia, el tiempo no existe. Porque en la afectividad, la afección, el cariño y la amistad, el tiempo no existe. Yo lo he verificado y lo verifico todo el tiempo. Con estas enormes distancias y enormes lapsos y qué sé yo, el afecto y el amor están más allá de todo eso, más allá del tiempo. Y por otro lado, también haciendo referencia al libro de Herman Hess, Siddhartha, que dice en un momento le preguntan a Siddhartha, él dice, Siddhartha, el tiempo no existe, dice Siddhartha. Entonces, él dice, el que discute con él, lo que quiere usted decir es que el río que baja de la montaña, que pasa por las llanuras, que vuelve cascada, que va hacia el lago, que todas las vueltas queda un río y que llega al mar, no tiene antes, es una unidad, no tiene antes y no tiene después. Es siempre el río. En ese sentido, el tiempo no existe. Y Siddhartha le dice sí, exactamente, es lo que yo quiero decir. Esa cuestión de unidad del ser, que a pesar de que atravese el tiempo, es uno, es como el río. No es porque baja esto en una cascada que no es más el río, es siempre el río. La unidad es esa, como la unidad del ser para nosotros. Ha sido difícil escoger las obras que presentas aquí en esta exposición. ¿Cuál de ellas te sientes más? Mira, sabes una cosa, que he hecho todas obras nuevas, no he hecho una retrospectiva, no es una retrospectiva. Le iré, la haré quizá más adelante, pero no es una retrospectiva. Es temprano todavía. Sí, así que son todas obras nuevas. Volví al dibujo con muchísimo placer, hace mucho que no dibujaba. Entonces, vuelvo a lo primero, a lo que primero me movió. Y hay escultura también y algunas cosas. Si tuvieses que escoger alguna de tus obras en esos 30 años de trabajo, ¿podrías hacerlo? ¿O eres como una madre que ama a todos sus hijos por igual? Yo amo a todos mis hijos, sin ninguna duda. Es cierto que toda esta serie, esta serie que hice sobre los agujeros negros y los grandes dibujos, la afecciono particularmente. Será porque yo era muy joven, fue una especie de libertad que tuve en ese momento del tamaño, de una afirmación. Porque yo ya realmente era joven, que lo guardo como un recuerdo muy, muy, muy lindo. Y las obras, tengo algunas todavía, las quiero mucho, las afecciono. ¿Cuál ha sido el momento más feliz en esos 30 años de trabajo? Hubieron muchos momentos felices, pero hubieron momentos muy, muy... donde yo me pude expresar, porque tuve lugar y tuve medios realmente. Por ejemplo, la Maison des Arts en Malakoff en el año 1999. Maravilloso, fue maravilloso. Ahí realmente es cuando uno ya empieza a poder tomar lugar, poder espacio. Una galería reduce. Los centros de arte, los museos. El museo Denit Bridge en Rodels, en 2004, 2005. También ahí tuve todo el museo, grande, maravilloso. La gente, maravillosa. También los encuentros. Muy lindos encuentros, muy lindos momentos. ¿Y el peor de los recuerdos? ¿Se puede contar? Se puede contar, es un poco una crítica, pero en un momento estuve y fui invitada al Centro Cultura Recoleta a hacer una muestra. Creo que fue el 2003 o 2005, no me acuerdo bien. Y ahí sí que fue más complicado la recepción, la atención. Y es la única vez que yo quise anular la muestra. Yo dije, no, yo anulo, porque así no puede ser. Es difícil ser profeta en su tierra. Sí, seguro, así, claramente. Después tuve otras oportunidades de volver a Recoleta que pasaron muy bien. Sería que fue en ese momento esa gente, qué sé yo. Pero la verdad es que sufrí, eso sí que lo sufrí. Esta exposición viene acompañada por un magnífico libro con el título El tiempo no existe. Además tenemos en la portada unas bolas de hielo, que es una de tus obras, que se van fundiendo y que no pudo evitar pensar en un seno materno. Quizás soy yo, pero no sé si era tu intención. ¿Por qué no? ¿Cómo funcionó esta exposición? Porque cada día las bolas fundían, ¿no? Sí, había siete. Siete grandes, grandotas, como en unos que se hacen en unos globos, grandotas, grandotas, en un freezer. Y esa muestra duró dos meses en un centro de arte en Bretaña, acá en Francia. Y sí, y la gente de ahí, por ejemplo, esa gente maravillosa que todos los días hacía las siete gotas que se fundían todas, todos los días. Y durante dos meses se tomaron ese trabajo para que la obra exista. Fue maravilloso. Una obra que no se podía vender, ¿no? Y difícilmente se puede vender. Aunque restaurarla así, si se puede. Ah, sí, sí, claro. Eso puede ser infinito también, si uno quiere. ¿Te has planteado? Lo puedes considerar como infinito. ¿Te has planteado la pereminidad de tus obras en general? Sí y no. Hay cosas que quedan, porque quedan, el hierro queda, qué sé yo. Pero hay otras cosas que son muy efímeras y que son parte de la vida, o sea que también van a desaparecer. Y es así. Quizás por eso has vuelto al dibujo, a tus primeros amores, a esos grandes formatos. Quizás, sí. Quizás, sí. ¿Qué se siente teniendo un libro como este? Es una especie de cofre del tesoro. Ay, qué cosa. Increíble hacer eso. Fue un viaje hacia el interior. No hacia el pasado, hacia el interior. Y lo hice de manera, yo lo que digo de este libro, tal cual así yo lo hice, no lo hice de forma cronológica, sino por familias. Familias de interés, de obsesión. Entonces, ahí también, a través del tiempo se atraviesa. En una página se pueden tener obras que sean distantes de 10 años o de 15 años. Pero son familias, son obsesiones que vuelven, que se agarran por otro lado, con otro material. Me da la impresión de estar, quizás, hablando siempre de lo mismo. Precisamente, Christine Ferrego, la crítica que prologa el libro, habla de tu coherencia artística en esos 30 años. ¿Es difícil mantener el rumbo? Yo creo que hay un camino. El camino, siempre estamos sobre el camino. Por ahí nos da la impresión que nos perdemos. Pero estamos siempre en el camino. En el camino también uno se pierde. Pero el camino está, de todas maneras. Uno lo va haciendo, como dice el poeta, paso a paso, por supuesto. Pero no, no sé, no hay cosas internas que siempre están, entonces, que van a pesar de mí. ¿Entiendes? ¿No es la primera vez que expones en la Galería Metralbert? Está muy cerca del Sena, en una callejuela de las más antiguas de París. Muy bonito lugar, al lado de Notre-Dame. Que ha cambiado mucho desde hace un tiempo. Sí, ha cambiado. Mucho, 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 sí. ¿Cómo es ese espacio de la Galería? ¿Cómo es el espacio? Es muy bello, muy antiguo, con esos techos, con madera, putra, ¿cómo se dice? Un espacio bastante grande, donde tenemos dos salas, hay una parte externa también, donde se va a hacer el cóctel, porque con toda esta historia de pandemia también queremos tener muchísimo cuidado para que la gente venga. Ya tuvimos que anular una primera vez, en el mes de marzo. Fue un golpe difícil de aceptar, ¿no?, en marzo. Sí, sí, pero bueno, como a todo el mundo. Esto lo vivimos todos, y fuera excepcional para mí. No, no, pero ahora ya, de nuevo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este primero de octubre, si no me equivoco. Primero de octubre. El día del vernissage de la exposición de Marcela Gómez en la galería Metralbert aquí en París. Para el vernissage de esta maravillosa exposición, el tiempo no existe. Pero en la radio sí, el tiempo existe, y nos vemos obligados a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Marcela, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que te den las gracias a Julian Lenk y a Stéphane Defosé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Córdoba, en Argentina también, gracias a la cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!